¿Qué tal amigos? Dumecit Radio te saluda Lynn Victoria. Estamos en un inicio de semana positivo, lleno de verdad de buena información. Hoy estamos en tu programa FisioLive y tenemos un tema muy interesante que a mí me gusta mucho, pero creo que este tema va acompañado de una frase que sería la accesibilidad nos permite abrir el potencial de todos. Y justamente de este tipo de contenidos que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy sobre las barreras arquitectónicas que muchas veces son de gran ayuda, pero a la vez tienen su temita, ¿no? Y entonces estos chicos de la licenciatura de fisioterapia van a compartir con nosotros todos los beneficios de las mismas. ¿Cómo se encuentran? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido una buena semana. Primero que todo, saludo a todos. Buenos días, me presento nuevamente para que, por si alguien nuevo no lo sabe, mi nombre es Jovan Jones, soy estudiante de la licenciatura de fisioterapia y estoy cursando el octavo cuatrimestre. Muy bien, gracias a Dios y esperando para comenzar lo que es este conversatorio que tenemos. Es muy interesante el tema, la verdad. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que se me entiendan muy bien. Mi nombre es Amethi Turrado, igualmente. Estoy en la licenciatura de fisioterapia y estoy cursando actualmente mi quinto cuatrimestre de la licenciatura con muchas ganas de explorar nuevos temas y de seguir aprendiendo con cada uno de ustedes. Claro, claro que sí. Chicos, hoy vamos a hablar de este tema y de verdad, pues, no vamos a darle mucha apertura a esto de una vez. ¿Qué serían para ustedes las barreras arquitectónicas? Bueno, para comenzar, nosotros primero queremos lo que es dar un poco de explicación o empapar a la gente sobre el tema. Y lo que queremos tocar principalmente es lo que es el tema de la inclusión y no solamente en lo que es la parte de las barreras arquitectónicas, sino también en lo que incluiría toda la vida de esa persona, que sería tanto la vida social, si es un niño, la vida educativa, si es un adulto, la vida laboral y obviamente las barreras arquitectónicas afectan a cada uno de ellos. Pero primero queremos hablar sobre la discapacidad, porque para tener una barrera arquitectónica, esto hay que padecer algún tipo de discapacidad. Entonces, la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, el SIF, nos habla sobre que la discapacidad es un término general que nos abarca todo lo que vendría siendo la parte de las limitaciones, la parte de la restricción de la actividad y la parte de limitaciones, restricción de la actividad, y se me está yendo uno que es muy importante, la verdad. Pero nos abarca esto y nos habla bastante de lo que son, que no solamente existen discapacidades físicas, sino que también nos habla sobre discapacidades intelectuales, discapacidades emocionales, discapacidades cognitivas y demás, y mucho más que tenemos que abarcar sobre esto. Definitivamente. Bueno, la verdad es que yo considero que es como dicen ustedes, que a veces estos obstáculos no solamente son físicos, también son emocionales, o sea, es algo que creo que la población debe culturizarse un poco más al respecto, porque creo que muchas veces nosotros mismos les ponemos barreras arquitectónicas a las personas sin darnos de cuenta, ¿verdad? Bueno, háblenos un poco sobre cuando hablan de estas barreras en sí, ¿cómo actúa la parte de la inclusión? O sea, ¿cómo marca esto? Es un tema bastante amplio que conlleva muchas cosas. Las barreras arquitectónicas, como muy bien usted lo mencionaba, en muchos casos las ponemos nosotros mismos como seres humanos y no tenemos esa parte de la inclusión, que es un tema muy importante, incluida la persona con discapacidad. Recordemos que la persona con discapacidad es una persona que no tiene el mismo acceso, ya sea a lugares o a las mismas, por lo menos diversas tipos de actividades, ya que ella está en una silla de ruedas, por decir ejemplos, o tiene una limitidad física o visual o auditiva, incluso muchas veces, ¿no? Entonces la parte de la inclusión es un tema muy importante y creo que en Panamá se está tomando ya esa iniciativa de lo que es la inclusión desde hace muchos años atrás en muchas asociaciones que están tratando el tema de las barreras arquitectónicas, porque es muy importante resaltarlo nuevamente, es que en Panamá hay barreras arquitectónicas que impiden lo que es el libre acceso a las personas con discapacidad, pero también hay esa parte de las edificaciones que están construidas adecuadamente, como las rampas, como por mencionar un ejemplo, en el piso del área de la cinta costera, podemos ver que tienen señalizaciones para las personas que tienen problemas visuales, y todos estos, y los semáforos con el ruidito este, que es muy agradable a las personas con discapacidad auditiva, que los ayuda a entender en qué momento están, al momento de cruzar y al momento de detenerse. Creo que es un tema de nosotros que comience, que comencemos a explotar esa inclusión hacia las personas con discapacidad. Chicos, ustedes que en su rama o en su carrera, pues incluye la parte esta de rehabilitación física como tal, consideran que las barreras arquitectónicas también son necesarias para aquella persona que no tiene una discapacidad severa o que es para toda la vida, sino que es algo transitorio, de momento, pues que está en rehabilitación. Consideran que las barreras arquitectónicas también funcionan para este tipo de personas. Mira, mira que justamente dentro de la carrera y del plan de estudio, entonces nosotros tenemos una manera que se llama lo que es atención a la diversidad, en el cual en esta materia nosotros vemos lo que es, como dice su nombre, la atención que nosotros tenemos que darle a todo tipo de personas con cualquier tipo de discapacidad. Según mi opinión, es que en verdad, no importa si es una discapacidad mínima o si es una discapacidad sumamente grave, al final tenemos que tener cada una de las medidas y de las adecuaciones para esta persona. Porque si te puedo decir que una persona que tenga, por ejemplo, algo leve, digamos, una inquinicidad de tipo 3, esa persona pierde movilidad de esa articulación, esa persona pierde funcionalidad y es mentira que yo voy a poner una persona que no pueda apoyar ese pie a que suba escaleras. Porque esa persona no me lo va a realizar, no me lo va a lograr. Y si una persona que tiene, por decir, si una discapacidad leve, ¿cómo será con una persona que tiene una discapacidad o una patología mucho más complicada, la cual deja de que no pueda moverse, se la pase, por ejemplo, en una silla de ruedas o tenga que utilizar algún tipo de equipamiento todo el tiempo, obviamente esto va a hacer que esta persona no pueda incorporarse completamente a las actividades que él quiere realizar. Y lo que nosotros buscamos como fisioterapeuta es que esa persona se desenvuelva y que logre, por como siempre decimos, la funcionalidad y la independencia total que pueda hacer sus cosas por sí solos. Cierto. Yo considero que a veces de nada vale que de repente uno esté esforzándose por la parte de la rehabilitación si la persona no tiene un espacio adecuado, porque igual es donde va a convivir las otras horas en las que no está en una atención clínica como tal. Entonces sí, considero que es muy, muy importante esa parte. Chicos, respecto a lo social, ¿consideran ustedes que la cultura del panameño o de nuestro país entra en esta parte de entender que la diversidad también tiene derechos y que no solamente hay que pensar en uno que de repente está bien, como decirlo, sino también en las otras personas? Sí, y esa pregunta es muy buena porque me resalta a la hora de clases con la licenciada Ochoa, me recuerdo muy bien. Saludos a ella cuando era del programa. Ella me decía y nos decía en el salón que nosotros como seres humanos tenemos que tener ese, como ese ímpetu de hacer valer los derechos de las personas, tanto los propios como con la persona con discapacidad, porque en muchos casos vemos en el día a día que hay personas que se aprovechan de los que son dedicados para las personas con discapacidad. Por lo menos un ejemplo que voy a mencionar que sé que todos hemos visto es el tema de los estacionamientos azules, que hay muchas personas que se estacionan en los estacionamientos especiales para personas con discapacidad, el tema de los elevadores para las personas mayores, para las personas en silla de rueda. Vemos en muchas ocasiones que la persona con un tipo de discapacidad usa una escalera o usa el ámbito normal y no usa el elevador y las personas que estamos bien, que caminamos muy bien, usamos el elevador en ocasiones que no lo usan. Entonces siento que es algo muy social y es algo que nosotros debemos aprender. Nosotros somos una cultura y debemos enseñarles a los más chiquitos que vienen creciendo de que la cultura es de respeto a las personas con discapacidad. Totalmente cierto, chicos. Definitivamente que eso que dices me llama mucho la atención porque de verdad que el chip lo tenemos como que a veces no somos empáticos con las personas que realmente lo necesitan. Y algo tan sencillo que de verdad a veces hacemos es que también estigmatizamos mucho a la persona que tiene una discapacidad. Llevamos a oficinas o a sitios laborales y automáticamente como que vemos que la persona tiene una deficiencia y ya lo vemos como algo malo. Consideran ustedes que en los espacios laborales también deben tener este tipo de adecuaciones porque por lo menos las puertas es algo que para las personas con sillas de ruedas eso es fatal. O sea, hay puertas que están diseñadas. En lo laboral, ¿cómo consideran ustedes que de repente a veces afecta a este tipo de operaciones? viene a que aquí en Panamá hay una ley. La verdad se me escapa el número de la ley pero hay una ley que habla sobre lo que es la parte laboral de las personas con discapacidad. En esto nos habla de diferentes adecuaciones que tiene que tener esta persona. Aunque también nos habla sobre también la parte de la inclusión. ¿Por qué? Porque también nos habla de que en cada empresa si una persona tiene mayor de 50 personas laborando esta tiene que tener aunque sea una persona con discapacidad. Y en verdad me parece sumamente bueno porque ahí estamos incluyendo tanto la parte social como la parte laboral de esa persona. Pero si tenemos una persona con discapacidad en nuestra, por decirlo así, en nuestra oficina o en nuestro lugar de trabajo obviamente sí tenemos que adecuar ese lugar para esa persona. Porque como muy bien dices digamos una persona en silla de ruedas que es lo que normalmente siempre se ve esa persona llega en su lugar de trabajo y que vea por ejemplo unas escaleras de cinco pisos cómo va a ser para subirla. Y que entonces esa persona logre subirlas digamos un ejemplo logre subirlas cómo va a ser para poder abrir la puerta si no tiene esa facilidad de poder entrar. Y cuando llega a su puesto de trabajo que no le tengan el escritorio no le tengan las adecuaciones para que él pueda trabajar de una manera más óptima. No va a rendir como debería de rendir porque ahorita mismo estamos hablando de una discapacidad o una deficiencia física más no estamos hablando de una nivel cognitiva que nos dice que no va a hacer su trabajo. Esa persona puede hacer su trabajo y lo puede hacer de una buena manera solamente que necesita las herramientas que nosotros debemos de facilitarse y no entorpecerlo y después decir no es que no quiero contratar a una persona porque no más se me divide bien en el trabajo. Pero si tú no le das las adecuaciones ¿cómo quieres que esa persona te trabaje bien? En verdad es algo que tenemos que educar y tenemos que culturizar a las personas sobre este tema. Totalmente. Cuéntame. La ley que se te escapó a Yorman es la ley 42 del 27 de agosto de 1999. Esa. Totalmente. Y es bueno a veces de verdad estar educado porque muchas personas que no han nacido con una lesión que son unas lesiones que han adquirido a lo largo de su vida desconocen que también hay leyes que los avalan que los amparan y que pues también velan por su bienestar porque creo quiero decirles que pues eliminar estas barreras para mí no es una cuestión de comodidad sino realmente una necesidad porque o sea la persona mejora su calidad de vida al favorecer pues la autonomía que tenga de poder movilizarse y de poder actuar o de poder integrarse a la sociedad porque creo que en cierta manera y ahora trayendo a colación ahorita está de moda en las redes sociales me imagino que no han visto el tema del racismo y de los estigmas y de los prejuicios entonces muchas veces una manera también pues de segregar a una población es eso pues ponerle sin querer porque a veces lo hacemos sin querer porque no somos nos falta ese granito de humanidad un poquito más poniéndole barreras arquitectónicas a las personas entonces pienso que a veces es como decía Jorban brindarle las mismas oportunidades a las demás personas porque ellos también se pueden integrar en lo que es la sociedad y como lo dicen muchas veces la discapacidad es física más no es intelectual entonces ¿por qué no darle esa oportunidad después de que también desarrolle su potencial? Chicos recomendaciones que les podrían dar a las personas de repente unas para unas recomendaciones para la casa otras de repente para lo que son las áreas como edificaciones ¿cuáles serían? En lo personal pienso que primero que todo hay que tener en cuenta algo muy claro la discapacidad no puede llegar en cualquier momento de la vida en la vida da muchas vueltas y uno no sabe en qué momento uno puede sufrir un accidente o algo que Dios no lo quiera pero pasa son cosas que pasan y hay que readaptarse a la realidad o sea un ejemplo una persona que caminaba hoy el día de mañana sufrió un accidente está postrada en una silla de ruedas hay que hacer adecuaciones en su hogar por ejemplo que las puertas tengan una medida si está un ancho específico en la ley aplica cuál es el ancho de las puertas cómo debe estar situada en el área de la cama a la altura de la silla de ruedas para que esa persona tenga una movilidad adecuada y que sea propia sino porque conozco muchas personas y sé que usted también con discapacidad que incluso manejan y hacen cualquier tipo de trabajo hasta practican deporte y creo que hemos visto las personas encierras con baloncesto tienen equipos de baloncesto que se mueven de una manera hasta inclusive mejor que nosotros dentro de la cancha son adecuaciones que uno debe tomar y la familia lleva mucho que ver en el tema de la adaptación y del apoyo las amistades facilitándoles en su puesto de trabajo en la educación vemos muchos temas que hay niños que tienen una silla especial y eso estar moviéndolos todos los días a cada rato es tanto mal para la persona que lo ayuda y también mal para el mismo paciente porque está moviéndose a cada rato es un poco incómodo para él estar ocupándolos tengo una anécdota rapidito de una amiga mía que sufrió un accidente a sí mismo y ella se volvió una mujer emprendedora y que daba charlas de aliento y todo esto y siempre la invitan pero su principal barrera cuando llega a sus citas es que la cita es en un octavo piso y no hay elevador ¡Guau! o sea que hay que ver cómo la ayudan entre tres personas subiendo la silla de rueda con ella o sea es un tema de adaptación si queremos que personas con discapacidad nos ayuden porque tienen una capacidad mucho mejor que nosotros debemos facilitarle la manera para que ellos se sientan mucho más cómodos totalmente y es algo muy interesante lo que dices porque muchas veces solamente lo vemos por la parte de esa persona que se está adaptando de repente a una silla de ruedas si sea el caso pero también es acompañante porque a veces no adecuamos muy bien las cosas y entonces es como dices también la otra persona se puede lesionar en el querer ayudar a mejorar pues de repente estas cosas también algo que me da mucho la atención y de repente de mi parte lo digo es que los elevadores a veces no le dan prioridades a veces el elevador de repente es para el que está más apurado y no vemos que de repente muchas veces estos elevadores son para las personas que realmente pues lo necesiten como tal entonces sí sí es muy importante eso chicos otra cosa antes que se me escape consideran ustedes que estas barreras o estas adecuaciones es un tema que se debe hablar desde los colegios bueno mira que justamente en estos días yo hablaba con Amet y teníamos un live en nuestras páginas de Instagram que tenemos y conversábamos esto porque yo hablaba y le decía yo personalmente para mi opinión es que yo siento de que esto se tiene que tocar obviamente desde las escuelas desde grados muy menores y por qué no se si se quiere crear una materia de educación sexual por qué no se puede crear una materia sobre intuición o sobre atención a la diversidad que es muy importante también porque yo le decía normalmente quienes son los que dominan este tema o le hablan este tema son los educadores especiales pero los educadores especiales como dice su nombre atienden niños con una necesidad especial o que tengan algún tipo de discapacidad también y de cierta manera de qué vale de que ellos sepan este conocimiento si ellos ya lo aplican y esto hay que enseñar a las personas que no conocen porque muy bien como sabemos los niños son muy sinceros y si llegamos a una escuela y por ejemplo llegamos y vemos un niño que tiene una discapacidad discapacidad física que está en silla de rueda o que tenga un uso de andadera el niño se le va a acercar que le decís o que por ejemplo no tenga un miembro y le decís oye por qué tú estás mochito o oye por qué no tienes esa pierna y en verdad de cierta manera eso puede afectar también hasta psicológicamente al niño que tiene esta discapacidad pero si nosotros educamos desde pequeños y le decimos no mira que en este mundo vamos a tener distintos tipos de personas que no van a por ejemplo tener un miembro o personas que tengan un poco de un poco de limitación en alguna parte de su cuerpo o a nivel cognitivo también es persona tienes que tratarlo igual que tú porque no necesariamente esto hace que esta persona sea menos sino que es igual que tú y si hacemos esto y educamos y hablamos y brindamos la información necesaria a los niños te aseguro que de aquí a 10, 20 años este tema de la inclusión va a ser un tema sumamente normal que no hay que pelear o no pelear sino que no hay que discutir sino que es un tema que se va a poder sobrellevar de una mejor manera Qué bueno que tocaste ese tema Yerman porque justamente es algo que es muy cierto a veces los niños son crueles sin saberlo y de verdad pues muchas veces no están acostumbrados a ver alguien discapacitado o cuando hablamos de discapacitado siempre nos enfocamos de repente en el niño síndrome de Down el niño que de repente tiene una parálisis pero cuando vemos este otro tipo de discapacidades que muchas veces de repente a la vista de los humanos es como un poco impresionante quedan aterrados o tienden a apartarlo entonces muchas veces es bueno que como lo dices se eduque a la población infantil de que también existen barreras de que las respeten porque también digo o sea si yo de niña crecí viendo que mi papá no le daba prioridad de repente a las personas con discapacidades yo no voy a tener ese sentir dentro del niño entonces creo que esto es algo que es maratónico para todos y que también me gustó que hayas tocado el tema de que muchas veces los especialistas manejan la información pero eso se queda en el círculo de las personas o de los familiares que pues tienen un paciente o que tienen un familiar con discapacidad pero no sale entonces las personas que nunca han vivido esta experiencia o que no tienen idea de esto son ajenas a todas las cosas que a veces nosotros podemos ayudarlos y no lo sabemos pues entonces que bueno que ustedes como estudiantes hayan tocado este tipo de temas porque esto también educa a la población no solamente ustedes desde la parte de la rehabilitación física sino pues también la parte de que ustedes pueden ayudar a que estas personas también tengan una mejor calidad de vida chicos mensaje de reflexión final para todos nuestros radioescuchas y lo de siempre invitarlos a que lo sigan en su página de instagram bueno mensaje final que abramos un poco más la mente que seamos más inclusivos que apoyemos a las personas con discapacidad todo empieza por algo creo que cuando ya pase esto del tema de la pandemia y vemos una persona con discapacidad en la calle tómate un minuto de tu día no se te va a acabar el día no se te va a agotar el tiempo de pedirle ayuda a una persona con discapacidad sea cual sea la persona no tienes que estudiar ni trabajar en el ámbito de la salud para brindar tu ayuda creo que con un hola buenas tardes buenos días la ayudo creo que eso le quita nada así que en palabras finales por favor pónganse la mano en el corazoncito y ayuden a las personas con discapacidad porque no sabemos en qué momento la vida nos puede tocar a nosotros o a alguien de nuestra familia claro que sí German por tu parte bueno por mi parte como siempre como siempre he dicho la discapacidad no es algo que uno busca es algo que uno adquiere de cierta manera entonces siento de que por favor hay que educarnos tenemos que buscar información sobre esto no nos quedemos solamente por ejemplo si somos estudiantes con lo que dice nuestro profesor si no somos personas de salud con lo que dicen en la televisión o con la propaganda que uno va a decir uno se tiene que instruir y educar en este tema y brindar esta información a todas las personas que lo necesiten porque si nos la quedamos nosotros mismos al final va a ser una información buena y lo importante es que todo el mundo y todas las personas tengan esta información para un mejor Panamá porque al final no va a ser quizás para nosotros quizás puede ser para nuestros hijos quizás puede ser para nuestros nietos quizás puede ser para nuestros sobrinos pero al final al final va a ser una información que valga la pena saber claro claro que sí chicos su página de Instagram mi página de Instagram arroba fisiotidspanama la página de conjunto arroba fisio life pty la página está un poquito como que no hemos sido contenido pero lo que pasa es que estamos esperando el momento indicado que todo vuelva a la normalidad para ya comenzar con nuestro proyecto en sí pero siempre estamos activos en nuestras redes haciéndole publicidad a la página y compartiendo con ustedes claro que sí Jorba también pues algo que me gusta mucho y que quiero resaltar de ustedes es que el contenido que ustedes están compartiendo es meramente educativo es esa manera pues de de repente de culturizar como dicen y que bueno que pues siendo estudiantes lo están haciendo y están metiendo de lleno en este tema y bueno creo yo que como mensaje final de verdad sería tratar de que estas personas no padezcan de lo que es el aislamiento y la exclusión social pienso que la mayor barrera realmente que una persona puede tener es la barrera mental y de repente por más que a veces tengas todas las adecuaciones si no te sientes incluido en una sociedad siempre te vas a sentir aislado entonces creo que parte de la rehabilitación y creo que ustedes como estudiantes de fisioterapia que han tenido pues ya la oportunidad de ir a prácticas y después también de convivir con personas están en este proceso de rehabilitación su estado de ánimo es algo creo que ustedes no me dejan mentir el estado de ánimo de la persona influye mucho en su proceso de rehabilitación entonces mira ahora que tocas este tema una frase que a mí siempre me gusta utilizar y la utilizo por ejemplo en mi página o la utilizo cuando quiero abordar este tema es que la mayor discapacidad es la ignorancia totalmente es la mayor discapacidad que nosotros hasta no las personas con discapacidad lo tienen nosotros mismos que supuestamente estamos normal así mismo es y de verdad que qué bueno que lo tocas y que lo dices porque de verdad que muchas veces actuamos como que si nunca o sea ahí es donde yo digo de repente tú puedes tener mucha educación en muchas cosas pero si actúas de esa manera ya como que vas de categoría totalmente entonces es importante pues mantenernos con este tema de la inclusión creo que todos podemos ayudar a estas personas que lo necesitan como también lo decía Met importante y de verdad muy muy importante en cualquier momento nos puede llegar una discapacidad ya sea transitoria o ya sea esas crónicas que no se nos van más entonces de repente poder pues conocer de este tema y también saber cómo abordarlo y cómo ayudar a las demás personas chicos agradecida con ustedes de verdad excelente contenido y pues de verdad motivarlos a que sigan culturizándonos y enseñándonos un poquito más cada semana entonces pues yo creo que esto ha sido todo por hoy muchas gracias a todos por estar con nosotros muy pendientes del programa muchas gracias a las personas que nos han inscrito en nuestras páginas agradeciéndonos por este pequeño espacio y como lo decía Jorma siempre que tengamos un poquito de conocimiento así como lo adquirimos lo vamos a compartir con cada uno de ustedes se me pasaba se me pasaba compartir mi red social que era la edificiopediatra.pa recuerden nunca dejar a los niños por fuera si de verdad que si es muy importante ya saben estos chicos están creando contenido para ustedes positivo quedémonos en casa como siempre lo digo estos chicos ya empezaron su semestre su cuatrimestre y están de nuevo adaptándose pues a todo lo que son las materias pero aún así estamos pensando en pues nuestros radioescuchas así que esto ha sido un programa más de un mesit radio gracias por estar con nosotros chao chao